Más tarde estaremos con Jojo y Jessalyn y hablarán de sus retos para ser miembros permanentes del grupo de Abby. ¡Fuera! ¡Vamos! Tratamos de conseguir un lugar en el equipo. Y Jojo y Jessalyn les dirán lo duro que es ser fieles a sí mismas bajo el lujo crítico de Abby. ¡Espaldas a una malcriada! Yo tuve que defenderme. No deseo encajar en el molde de agua. Kalani, Kira, Jojo y Jessalyn cuentan historias nunca antes mencionadas de los momentos de Dance Moms que cambiaron sus vidas para siempre. Este solo definió a Kalani. Es uno de mis solos favoritos. Por eso sigo con Abby.